Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? ¿Están ahí? Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. ¿Qué hicimos en la última plaza? Por favor, ¿alguien puede recordármelo? Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. ¿Alguien puede recordar lo que hicimos en la última plaza? Bueno, pues en la última clase vimos, terminamos de ver un video e hizo preguntas. ¿Cuál fue el video? ¿Qué tema era? ¿Alguien no haberlo apuntado? Y... No, por favor, Dios. ¿Qué tema fue? No, por favor. 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 y 1 cloro. Los flúor en la posición 3. Y el cloro en la posición 4. Y ahora ya sólo tengo que ponerlos aquí delante. ¿Cuál voy a poner primero? Pues voy a poner primero el cloro, porque por orden alfabético va antes el flúor. Entonces primero pongo 4 cloro y después pongo que en el tres y en el tres como hay dos, los pongo los 2, 3,3. Y ahora en vez de poner sólo flúor pongo DI flúor, porque hay dos. Y ahora ya sí, ya lo tendría nombrado. Vamos a hacerlo al revés, nos van a dar el nombre y vamos a tener que buscar la fórmula. Vamos allá, vamos a resolver estos dos casos. Lo primero, buscamos cuál es la cadena principal. Vemos que el dos diodos es un sustituyente, eso no es cadena principal, y llegamos al butano. Esto sí que es la cadena principal. Y la dibujamos. Como es but, tiene cuatro carbonos, y como acaba en anos, significa que solo tienen enlaces simples entre ellos. Y ahora vamos a colocar los sustituyentes. En el dos hay un yodo. Empiezo a numerar la cadena desde donde yo quiera, pues desde aquí. Uno, dos, tres y cuatro. Y ahora en el dos sé que hay un yodo, pues en el dos le pongo un yodo. Y ya está. Ahora solo tengo que añadir los hidrógenos que faltan. Cada carbono tiene que tener cuatro enlaces. Si le faltan tres enlaces, quiere decir que está enlazando con tres hidrógenos. Por ejemplo, en esta tiene un enlace y le faltan enlaces a tres hidrógenos. Lo puedo poner así. O como CH3. Aquí le falta un enlace, pues a un hidrógeno. Aquí le faltan dos enlaces, pues a dos hidrógenos. Y aquí le faltan tres enlaces, fijaos, lo voy a poner, pues a tres hidrógenos. CH3. O los podría desarrollar como el resto de la fórmula. Perfecto, vamos ahora con este. En este caso, mucho ojo, porque la cadena principal es un ciclo. Penteno. No nos dejamos tampoco este héroe. Entonces, penteno tiene cinco carbonos y están en ciclo. De esta manera nos está saliendo ya conceptos del vídeo anterior. Y ahora, penteno tiene un doble enlace. ¿Por qué no nos dicen dónde tiene ese doble enlace? Porque si solo tiene uno, va a estar en la posición uno. Entonces, vamos a tener que empezar a enumerar de tal modo que este doble enlace quede entre la posición uno y la posición dos. Igual me da, pues uno y dos y sigo. Tres, cuatro y cinco. Y ahora tengo que empezar a poner ya los sustituyentes. En el cuatro pongo un cloro, pues en el cuatro, en este de aquí, pongo un cloro. En el tres un flúor, pues aquí pongo un flúor. Y en el tres también pongo un metil, es decir, un CH. Ya he puesto todos los sustituyentes y ya he hecho la cadena principal. Así que ya lo tengo formulado. Bueno chicos, espero que lo hayáis entendido. Y si no, ya sabéis que cualquier duda me lo podéis dejar en comentarios y cuando pueda os contestaré. Nos vemos en el siguiente. Hasta entonces. Ok, vean como en este caso, más allá de que tenga un nombre concreto, una terminación, como los alquenos, que son eno o alcano, ¿no? Fíjense que aquí lo interesante de esas estructuras es que tienen un halógeno. ¿Cuáles son los halógenos? Pues el flúor, cloro, bromo, yodos, la familia 7A. Entonces, aquí lo importante es que sepan ver cuándo es un halógeno o no alquilo. Simple. Cuando tengan, cuando sean cadenas simples de carbonos y tengan en la cadena sustituido un halógeno. Ok. Como aquí está, en esta cadena son puras cadenas simples, pero hay un yodo. Este es un halógeno o no alquilo. Ok. Aquí es un ciclo aromático, pero tiene un flúor y tiene un cloro. Este es un halógeno o no alquilo. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿creen que si viene una estructura así, pueden identificar que es un halógeno o no alquilo? Gracias. 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 PENTENO. Gracias. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? Ok. Anótenos. Siempre que una cadena de carbonos tenga un, que no tenga otro grupo funcional y tenga halógenos, se les llamará halógenuros. Tranquilo. Pueden ponerlo así. Entonces, cuando digas ciclo, vamos a poner el símbolo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Nada. ¿Y lo halógenuro? Pues eso es por el halógeno, ¿no? O sea, tal cual, el elemento. Hay halógenos, no hay nada más unido a la cadena diferente de carbonos. Y aparece de repente un halógeno. Ah, es un halógenuro alquilo. Listo. ¿Creen poder identificarlo? Maestro, ¿podría repetir la parte de siempre que una cadena de carbono? ¿Qué era? Es que se me trabó la compu y no escuché. Ok, siempre que sea una cadena de carbono, cuyos sustituyentes solo sean halógenos, cuyos sustituyentes solo sean halógenos. Entonces, será un halógeno de alquiler. Gracias, Maestro. No hay más dudas. ¿Cuántos sustituyentes solo sean halógenos, cuyos sustituyentes solamente sean halógenos, se tratará de un halógeno de alquiler. Ok, solamente esto vamos a tratar de identificar. Eso vamos a ver a manera de que quiero que desees identifiquen qué grupo funcional es o qué tema es. Más allá del nombre. Los nombres de aquí como 2, 4, cloro, 3, cloro, eso es para alcanos, alquiler, alquiler, eso sí los voy a evaluar así. Ok, con los nombres. Esto es solamente para que identifiquen a qué tema corresponde. Ok. Vamos al siguiente. El que sigue es... Alcohóles. Hola, amigos de La Química, muy buenos. En esta, vean cuáles son sus prefijos y sufijos y cuál es el grupo funcional que destaca en los alcoholes. ¿Qué es aquello que lo convierta en un alcohol? Eso es lo que quiero que ustedes vean. ¿Qué molécula es que lo convierta en un alcohol? ¿Y cuáles son sus prefijos y sufijos? Nada más. Y ustedes que sepan identificarlo. Cuando yo les pregunto, a ver, ¿qué tipo de estructura es? Ah, es un alcohol. Ah, listo. Es todo lo que me van a preguntar. Les voy a preguntar. Pero necesito que lo vean. Ok. Chequen esos detalles. Buenos días y bienvenidos a una nueva clase. En la clase de hoy vamos a ver los alcoholes. Los alcoholes son el grupo OH. Aquí se encontraría un carbono, la cadena hidrocarbonada, unida a un oxígeno y ese oxígeno a un hidrógeno. También lo podemos abreviar como OH. Cuando tengan este grupo como principal, van a acabar en OL. ¿Vale? Muy fácil. Alcohol. Los vamos a acabar en OL. Si se encuentra como sustituyente, veremos en vídeos más adelante cómo se nombraría. Ahora solo vamos a ver si se encuentra como grupo principal. Entonces os pongo varios ejemplos y los resolvemos. Perfecto. Vamos a resolver estos cuatro ejemplos de aquí. Este lo conocéis muy bien. Ahora lo veremos. Empezamos con el primero. Lo primero que hago normalmente es que estos OHs, en vez de dejarlos aquí, porque esto localizamos que es un alcohol, los voy a poner unidos al carbono. Este OHs, lo pongo aquí y este OHs, lo pongo arriba. Entonces, la cadena principal, ahora la vemos clarísima, es esta cadena de hidrocarburos. Y ahora tiene cinco carbonos y solo tienes enlaces simples. Entonces va a ser un pentano. Pero voy a dejarlo un pentano. Ahora veréis por qué. Entonces, ahora vamos a ver los grupos alcoholes. Vemos que hay un par aquí. Pues ahora tengo que empezar a numerar la cadena de tal modo que estos grupos funcionales queden en la menor posición posible. Si empiezo a numerar desde aquí, veis claramente que quedarán en la posición 2 y 3. Si empiezo a numerar desde aquí, 1, 2, 3 y 4. Quedan en posiciones mayores. Entonces empiezo a numerar desde la izquierda. Perfecto. Entonces, este alcohol quedará en la posición 2 y lo vamos a acabar en ALL. 2 ALL. Y aquí también lo vamos a acabar en ALL, pero esta vez en la posición 3. No los tratamos como sustituyentes, sino como grupos principales. Entonces los vamos a poner dentro de la cadena principal. No delante, sino detrás. Entonces lo que vamos a hacer aquí es poner los grupos ALL. Pero hay que marcar en qué posiciones están. Están en la posición 2 y en la posición 3. Ya sabéis que se ponen juntos 2,3 y ahora en vez de poner ALL, como si solo hubiera uno, podríamos DIOL, porque hay 2. 2,3 DIOL. Perfecto, ya lo tendríamos. Vamos ahora con este de aquí. En este caso solo hay un carbono. Entonces está claro. Mira, voy a desarrollarlo un poco más también. Solo hay un carbono. Entonces está claro que esta es la cadena principal. Es un metano. Como he hecho ahí, no voy a poner metano, porque ya sé que como hay un OH, ahí lo que voy a hacer es acabarlo en ALL. Entonces este grupo OH está en el carbono 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que no hay más carbono. Si empiezo a enumerar, esto va a tener que ser un OH sí o sí. Entonces no hace falta que lo diga, porque si es metán, ya sé que va a tener un carbono y que ese alcohol va a colgar de ese carbono, porque no hay más. Entonces no hace falta que esterifique en qué carbono se encuentra. Y esto va a acabar en ALL, pues ya aquí pongo metanol. Perfecto, ya tendría este compuesto aquí. Vamos con este, que este es el que conocéis bien, que es el que está en las bebidas alcohólicas. Este OH lo mismo, en vez de ponerlo aquí, lo voy a poner colgando de este carbono. Rodeo la cadena principal de hidrocarburos y veo que tiene dos carbonos. Y además solo tiene entre ellos enlaces simples. Si tiene dos carbonos con enlaces simples, ya sabéis que es un etano. Podría etano, pero como va a acabar en ALL, lo dejo así. Y ahora vamos a ver en qué posición se encuentra este grupo alcohol. Este grupo alcohol se encuentra en la posición, se empieza a enumerar para que quede la menor posición posible, en la 1, ¿verdad? 1 ALL. Sin embargo, ¿qué pasaría si este alcohol se encontrase aquí? Si en vez de encontrarse aquí, se encontrase aquí, también sería el etan 1 ALL. ¿Por qué? Porque ahora empezaría a nombrar desde este carbono de aquí. Entonces al final me va a quedar lo mismo. ¿Qué significa? Que no hace falta que en este caso marque tan poco que está en la posición 1. Si os fijáis, muchas veces habréis dicho de etanol y no habréis dicho etan 1 ALL. Porque no hace falta especificarlo porque siempre quedaría en la posición 1. En la cuenta de Instagram, amigos de la química, tenéis una curiosidad del metanol y del etanol, por si queréis mirarla. Vale, vamos ahora con este de aquí. En este caso vamos a tener que localizar la cadena principal, pero primero vamos a ver los dobles enlaces, los grupos funcionales, etc. Tenemos aquí un doble enlace y tenemos aquí un grupo OH, que como siempre, en vez de ponerlo así, lo voy a poner colgando el carbono. Ahora, la cadena principal tendrá que incluir este carbono para que este OH se encuentre dentro de la cadena principal y también tendrá que incluir este doble enlace. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Estos tienen que entrar seguro. Y ahora fijaos que la cadena principal sería esta de aquí abajo porque es más larga. Si solo hago así, es más corta. Entonces, después de venir por aquí, vendrá por aquí. La rodeo. Perfecto. Y ahora, mucho ojo porque tengo que poner el alcohol en la posición menor posible, sin importarme donde esté ese doble enlace. Entonces, si empieza a contar desde aquí, 1, 2, 3, 4, caería en la posición 4. Y si empieza a contar desde aquí, 1, 2, 3, en la posición 3. Entonces empieza a contar desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a nombrar la cadena principal, que incluye estos y el alcohol al final. Hemos dicho que tiene 6 carbonos, luego es un ex. Ojo, que ahora no digo ex-an. ¿Por qué? Porque tiene un doble enlace. Y ese doble enlace podría estar aquí, 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 aquí o aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que tengo que marcar en qué posición se encuentra. Ese doble enlace se encuentra en la posición 1. Pues va a ser un 1 en. ¿Vale? Entre el 1 y el 2, un 1. Bueno, ex-1 en, no pongo la o, porque sé que al final lo voy a tener que acabar en all. Y ahora voy a poner el alcohol, porque ya no me quedan dobles ni tres enlaces. Entonces, el all se encuentra en la posición 3. Este es el 3 all. Pues voy allí y lo pongo. Perfecto. ¿Qué me queda? Me queda aquí un sustituyente, mucho ojo. Este lo hemos visto en vídeos anteriores. Este se encuentra fuera de la cadena principal. Como solo tiene un carbono, vamos a decir met, y al actuar como sustituyente, acaba en il. Esto ya lo sabéis. ¿Y cuál va del carbono 3? Pues es un 3-metil. Esto, como es un sustituyente, no está en la cadena principal, lo ponemos delante. Ponemos un 3-metil, ex-1 en, 3-sol. Y ya lo tendríamos nombrado. Vamos a hacerlo al revés. Ahora os doy un par de nombres y vamos a formularlos. Vale, vamos allá. Vamos a hacer estos dos. Entonces, lo primero, localizamos la cadena principal. Aquí ya es toda la cadena principal, no tiene sustituyentes. Entonces empezamos. Es un pent, luego tiene 5 carbonos. Los he puesto con enlaces simples, pero ojo, porque aquí nos dicen que en el 4 hay un in, es decir, un triple enlace. Entonces empiezo a contar desde donde yo quiera. Y ahora en el 4 le pongo un triple enlace. Perfecto. ¿Qué más me queda? Poner en el 2 y en el 3 alcoholes. Pues en el 2 y en el 3 pongo alcoholes. Carbono 2 y carbono 3 pongo alcoholes. Y ahora ya solo me queda colocar los hidrógenos. Es decir, cada carbono tiene que tener 4 enlaces. Pues los que les falten tendrán que ser hidrógenos. Aquí le falta a uno un hidrógeno. Aquí le falta a uno otro hidrógeno. Aquí no le falta ninguno y aquí le falta a uno otro hidrógeno. Perfecto. Ya lo tenemos. Vámonos ahora con este de aquí. Lo mismo. Localice la cadena principal. 4-isopropil no es cadena principal. Esto es sustituyente. Oct. Aquí ya empieza la cadena principal. Perfecto. Como sé que es un oct, quiere decir que tiene 8 carbonos. Y ahora los número. Los número, ya sabéis, desde donde yo quiera. Ahora voy a empezar a numerar desde el otro lado. ¿Vale? Porque puedo empezar a numerar o de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Como quiera. Mientras que mantenga la numeración que hay aquí. Si ahora me dicen que en el 3 hay un enl, pues yo vengo al 3 y le pongo un enl. Es decir, un doble enlace. Pero se lo pongo entre el 3 y el 4. Porque si lo pusiera entre el 2 y el 3, sería un 2 enl. Si es un 3, es entre el 3 y el 4. 3 enl. En el 7 un inl. Es decir, aquí, entre el 7 y el 8, un triple enlace. Y en el 2, un OH, un alcohol. Pues en el 2, un alcohol. Y ahora ya solo tengo que poner los hidrógenos. Lo hago de forma rápida. Aquí le falta un enlace, aquí ninguno. Aquí le faltan dos enlaces, luego dos hidrógenos. Aquí le faltan dos hidrógenos. Aquí le falta un enlace, luego un hidrógeno. Le falta un enlace, luego un hidrógeno. Tiene tres enlaces, le falta uno, un hidrógeno. Tiene un solo enlace, le faltan tres enlaces a tres hidrógenos. Vale, pues ya lo tendríamos solucionado. Espero que lo hayáis entendido. Y si no, ya sabéis que me podéis dejar cualquier duda en los comentarios. Y en cuanto pueda os contesto. A ver, la pregunta aquí. ¿Qué molécula unida a la cadena principal de carbonos hace que esto sea un alcohol? A ver, 20 segundos. Gracias. 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 Hola muchachos. Escúdame. Tengo que salir un momento. Les preguntaba. Les hago la pregunta una vez más. ¿Qué molécula hace que esto sea un alcohol? ¿Cuál sería esa molécula característica? ¿Alguien puede decir? El OH. El OH. Exactamente. Exactamente el OH, ¿no? El grupo OH que está acá Aquí lo pueden ver en las otras estructuras Pueden ver que aquí hay un OH Este es D-All, porque hay dos alcoholes D-All O aquí Esto haría que eso se convierta Si no hay otra estructura diferente Eso sería un alcohol ¿Cómo se nombran? Pues se puede anteponer la palabra alcohol En terminación hílico Como alcohol etílico, alcohol metílico O pueden darle la terminación ol A la cadena principal Como metanol, etanol Y sería lo mismo Entonces, la pregunta es la misma ¿Creen ustedes que si ven una estructura Que tenga un OH Pueden identificar que es un alcohol? Sí Nada Vean también que el grupo alcohol Pues está unido siempre a una cadena De un carbono Ya sea al inicio O en medio ¿Tienen poder identificarlo? ¿Muchos? ¿Sí o no? ¿Están ahí? Como que ¿Cuál es? ¿Cuál es qué? Es que Solo sería por el OH Que ya sería el alcohol ¿No? Ajá Esa es la molécula característica De toda la estructura El OH ¿Ok? ¿Quién o no? Ok Bueno Vamos al siguiente Que es Aldeídos Aldeídos Lo mismo Observan ¿Cómo se nombran? ¿Y en dónde se encuentra el grupo funcional? Siempre Es importante Hola chicos Muy buenos días Y bienvenidos a una nueva clase de formulación En la clase de hoy Lo que vamos a ver son los aldeídos Los aldeídos van a ser Un carbono Que va a unirse Con un doble enlace A un oxígeno Y con otro enlace A un hidrógeno Podemos escribirlo De esta manera O de esta manera Fijaos que este carbono Solo le queda un enlace Por tanto El aldeído Siempre va a ser un grupo terminal ¿Vale? Fijaos que el carbono Va a poder asociarse a una cadena Pero por aquí no ¿Vale? Solo va a tener un enlace Entonces los aldeídos Siempre van a estar al final Y cuando se encuentren Si se encuentran como grupo principal Vamos a acabarlos en al ¿Vale? Al leído Al Ya sabéis que de momento Estamos como si fueran grupos principales Y cuando acabemos Empezaremos a unir esos grupos Para ver cuando actúan Como sustituyentes Perfecto Os pongo varios ejemplos Y vamos a resolverlos Vale Vamos allá Vamos a resolver estos tres casos de aquí Entonces lo primero que tenemos que hacer Es reconocer los grupos funcionales Fijaos que en este caso Hay un grupo funcional aquí Que es el aldeído Que es este mismo grupo El mismo que hay aquí No os confundáis con los ácidos Los ácidos Tienen un oxígeno más de aquí Esos son ácidos Los aldeídos Solo tienen aquí un hidrógeno Entonces este grupo es aldeído Como es grupo principal Acabaremos la cadena en al Y ahora vamos a buscar la cadena principal Esta cadena es muy fácil Es muy sencilla Puesto que solo tiene dos carbonos Solo hay enlaces simples Entonces es un etán Y ahora directamente Lo voy a acabar en al Los aldeídos No vamos a decir Dónde se sitúan ¿Por qué? Porque quedará claro Que se situarán en un extremo Como ya hemos dicho Y a partir de ellos Vamos a empezar a contar Aquí pondríamos el 1 Y el resto de carbonos Ya para allá 2, 3, 4 Vale Vamos a empezar a contar desde ellos Entonces sabemos Que se van a situar en el 1 Y si hay dos de ellos Se van a estar cada uno En los extremos Y ya está Vale Vamos con este de aquí En este caso Mucho cuidado Porque hay dos grupos funcionales Uno aquí Que es un aldeído Y otro aquí Que nos lo ponen De una forma diferente Pero que también es un aldeído Fijaos que está de esta manera A mí me gusta siempre desarrollarlos Aunque me lo den así A mí me gusta desarrollarlo Y ponérmelo así Entonces yo sé que aquí Hay dos aldeídos Entonces esto al final Va a acabar en dial No voy a tener que especificar dónde Porque ya voy a saber Que están al final De la cadena Y ahora Voy con la cadena principal Hay dos carbonos Como aquí Y además enlaces simples Solo Entonces un etano Y ahora dial Para que no quede raro Ponemos un etano Etano-dial Y ya está Porque no hay nada más Vámonos ahora con este Que es un poquito más complicado Lo mismo Busco los grupos funcionales Veo que aquí hay uno Y que aquí hay otro Y que son los dos aldeídos Por tanto Como estos son los grupos principales Sé que la cadena va a acabar en dial Pues voy a buscar la cadena principal Que sé que me tiene que incluir Los carbonos De estos grupos principales Entonces Cuando llegue hasta aquí No voy a poder coger este ciclopropil Sino que tengo que bajar por aquí Porque tengo que coger este carbono Sí o sí No estoy en esta como cadena principal Fijaos que faltan hidrógenos Los pongo, ¿vale? Entonces ahora decido Desde dónde voy a empezar a numerar Si solo hubiera un grupo aldeído Tendría que empezar a numerar desde él Pero como hay dos Puedo elegir desde dónde Tengo que hacerlo de tal modo Que los dobles enlaces O triples enlaces Queden en menores posiciones posibles Mandan los dobles enlaces Antes que los sustituyentes Entonces veo que tengo aquí Un doble enlace Y aquí un doble enlace Ya queda claro Que voy a tener que empezar A contar desde este lado Entonces este carbono en uno Dos, tres Y ahora nombro la cadena principal Ya veo que tiene siete carbonos Entonces es un EFT Pero claro Como tiene dobles enlaces Hay que marcarlos Están en el dos Y en el tres Entonces Dos, tres Y acordaos Que ponemos después En vez de solo en Ponemos dien Porque hay dos Y ahora fijaos Que hay dos aldeídos Si hay dos aldeídos Lo acabamos en dial Dien, dial Se queda así ¿Vale? Sin ningún problema Ya tenemos la cadena principal Me falta nombrar este sustituyente De aquí Este sustituyente Tiene tres carbonos Uno en cada verde Uno, dos y tres Por tanto Esto es un propil Pero cíclico Entonces es ciclopropil ¿Y de qué carbono cuelga? De la cadena principal Cuelga del seis Entonces es un seis Ciclopropil Como es un sustituyente Lo pongo delante Seis ciclopropil EFT Dos, tres Dien, dial Y así se quedaría Así de fácil Vale, chicos Borro esto Y vamos a hacerlo ahora al revés Ahora os voy a dar el nombre Y lo que vamos a hacer es formularlo Vale, vamos a ello Vamos a formular estos dos Yo os pongo cosas un poquito más complicadas Porque ya hemos visto varios vídeos previos Ya sabéis que os dejo la lista de reproducción En la descripción Por si queréis irlos viendo en orden Vale, pues vamos con ello Primero localizamos la cadena principal Que es este PUT2 Dos, eran Entonces PUT sabemos que tiene cuatro carbonos Si nos dicen dos en Quiere decir que en el carbono dos Hay un doble enlace Pues empiezo a numerar desde aquí Un, dos, tres, cuatro Desde donde quiera Derecha, izquierda, izquierda, derecha Y ahora en el dos Hay un doble enlace Y ojo porque ya veis que aquí hay un grupo aldeído Este A en los barranes es un grupo aldeído Y tiene que estar en el número uno Si solo hay uno Está en el número uno sí o sí Porque empezamos a numerar desde él Entonces a este le pondremos el grupo aldeído Y ahora, ¿qué me queda? Pues colocar los sustituyentes Si hay Y en efecto hay uno Que es el 3-fenil El fenil Es el benceno como sustituyente Es decir, este de aquí Entonces en el 3 Coloco un benceno Que como sustituyente lo llamamos fenil Ya lo tengo Ahora solo me falta colocar los hidrógenos Esto ya lo hago rápido porque ya lo sabéis Cada carbono tiene que tener cuatro enlaces Los enlaces que le falten serán a hidrógenos En este caso ya tiene los cuatro y ya está En este tiene tres Me faltará uno Pues me faltará un hidrógeno En este caso ya tiene los cuatro Uno, dos, tres y cuatro y ya está Y en este solo tiene un enlace Luego me faltan tres enlaces Que serán a tres hidrógenos Ese ya está Vámonos con este Lo mismo Localice la cadena principal Este dos vinil Acaba en il Esto es un sustituyente La cadena principal empieza en el pent 3-in-dial Ese pent significa que hay cinco carbonos Pues hago los cinco carbonos En el 3 hay un in Es decir, un triple enlace Empiezo a contar desde donde yo quiera Ahora voy a contar desde el otro lado Entonces en el 3 hay un triple enlace Entre el 3 y el 4 un triple enlace Y ahora dial ¿Qué significa este dial? Tiene dos grupos aldeídos Porque es un di ¿Por qué no me dicen dónde? Porque tienen que estar en los extremos Es decir, aquí Y aquí también Y ahora ya solo me queda poner los sustituyentes El sustituyente es el dos vinil Este tenéis que saber que es el siguiente Es un eteno Un eteno como sustituyente Y eso se llama vinil ¿Y en qué posición? ¿De qué posición lo vamos a colgar? Del carbono 2 Pues vamos al carbono 2 Y de aquí vamos a colgar este grupo de aquí Y ahora que me queda Colocar los hidrógenos Cada carbono cuatro enlaces Este carbono ya tiene cuatro Este carbono ya tiene cuatro Este carbono tiene cuatro Este aquí tiene uno, dos, tres Me falta uno Pues hago un hidrógeno Estos ya los había colocado previamente Y este Uno, dos, tres y cuatro Esto es un uno Uno, dos, tres y cuatro Pues ya estaría Vale, chicos Espero que hayáis entendido Los adheridos Cualquier duda ya sabéis Lo dejáis en comentarios Y cuando pueda os contestaré Nos vemos en el siguiente Hasta entonces Ok En el caso de los aldeídos ¿Cuál es el grupo funcional Que lo hace característico? Así como en el cual es había OH En este caso ¿Cuál es? Es el carbono ¿El cuál? Carbono y en que están divididos Así como que a la mitad Entre el O y el H Con doble H Exactamente El grupo funcional de entrada Va siempre en un extremo Ok En una de las puntas De entrada Y segundo Tiene la forma COH O desglosado Si quiero decir Escribirlo de manera desglosada Es un carbono Con un doble enlace A un oxígeno Y un enlace simple A un hidrógeno Ok ¿Y cuál es la terminación De los aldeídos? Al Eso es lo que yo quiero Que ustedes vean Y que me digan Si pueden Si ustedes observan Esta estructura Así nada más Me puedan decir Si es un alcohol Si es un aldeído Podrían ¿Creen ustedes Que podrían identificarlo? Siempre va En uno de los extremos En el aldeído ¿Tiene alguna duda? ¿De cómo funciona? Ninguna Entonces vamos con el siguiente Que es Aldeídos Cetonas Antes de pasar a cetonas Voy a pasar listas rápido ¿Vale? Ok Están como responder Con su nombre Katia Araceli Katia presente Roger Roger presente Lenín Valentino Alinso Gabriel Presidente José Alfredo José Alfredo José Alfredo presente Francisco Eduardo Carrillo Eduardo presente Rubio Alondra Pedro Arturo Pedro presente Valeria Valeria presente Ricardo Flores Presente Jesús Larsa Jesús presente Elisa Guadalupe Alistia Guadalupe Nadejda presente Benjamín López Benjamín presente Carlos Daniel Carlos presente Axel Emanuel Axel presente Emilio Montserrat Emilio presente Alberto de Jesús Alberto de Jesús presente Yelui Jelui presente Benjamín 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 Yeluis llegó, responde su nombre. Yeribel. Yeribel presente. Yelardo, Natalia, Valentina. Natalia presente. Adel se llegó. Estefany Millón. Lorena Araí. Lorena presente. Eduardo Rafael. Eduardo presente. María Fernanda. Juan Valdez. Fernanda presente. Diego de Jesús. Y para Román. Yasmin del Carmen. Yasmin presente. Perfecto. A ver muchachos, pues sería todo por hoy. Nos vemos la siguiente clase con cetonas. Recuerden la profesión.